Yo enciendo la pasión, diciéndole negra mía, yo te amo, yo te quiero, y dando de poesía. Yo en la pasión de la droga, la enciendo es en la tarima, con ideas, buenos gestos, con buena droga y con rima. Diciéndole negra mía, tú eres de las mejores, llevándole serenata y un ramillete de flores. Admirando nuestras calles, sus paisajes naturales, se enciende la pasión por la hermosa Manizales. Yo la enciendo y la llevo, a mirar una montaña, llevándole chocolate y bocetilla de champaña. Pero no hablo de mujeres, yo hablo de mi nación, yo la enciendo por Colombia, porque Colombia es pasión. Yo si hablo de mujeres, de esa mujer hermosa, hablar de pasión y de ella, eso es la misma cosa. Eso no es la misma cosa, como ver salir el sol, Carriel que me apasiona, vestido en un baby doll. Escuché a esas mujeres, le trobo en esta ocasión, diciéndole mamacitas, yo entiendo tu pasión. Pero la pasión del fútbol, la que nos mueve el control, la mueve James Rodríguez, cada vez que mete un gol. Y en la feria de Manizales, que nuestra sesión se roba, que enciende más la pasión, sin un festival de droga. Y la pasión por la vida, empieza con mucha calma, cuando el año se comienza, en Manizales del alma. ¡Gracias!